Hoy se vence el plazo para hacer los impuestos en el país y California no fue la excepción, pues cientos de personas lo dejaron para lo último. Este lunes fue el último plazo que concedió el IRS para hacer los impuestos en Estados Unidos y en California no faltó el despreocupado que dejó para hacerlos de último. Según las autoridades del Estado, la mayoría de personas que esperan hasta abril para hacer su declaración de ingresos anuales es porque tienen problemas financieros graves o porque aún le deben al IRS. Cabe indicar que si usted aún no ha hecho sus impuestos, deberá pedir una extensión para evitar multas por pagos atrasados.